Venga, vamos a decirle felicidades al hombre Felicidades, perfecto A tope, venga Venga, vamos a darle chicos Estando Ciudad Fronteriza Kirguistán, dominio Dominio, dominación Chicos, dale un pedazo de like Yo creo que, ¿no tienes PS4 o Xbox? Tengo Play 4, si lo tengo La Play 4 si la tengo Pero ahora mismo, pues allí, el miércoles Dice el directo de Black Ops 4 en el canal Y ahora pues toca un poquito de Black Ops 2, ¿no? Yo siempre juego todos los Call of Duty que pueda Los puedo jugar, lo máximo posible Y bueno, he estado diciendo antes de que De que queréis el directo del lunes Pero por lo que veo, me habéis dicho Muchos tipos de juegos, por ejemplo Black Ops 2 Me habéis dicho, me habéis dicho también ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Cómo te mueres? WTF, WTF, en serio estaba por ahí, tío ¿Qué tal, Crazy Don? Soy todo muy grande, chicos Ya me metí, perfecto, ya os habéis metido Perfecto, perfecto, yo me alegro un montón Que os habéis metido en el juego Y podamos jugar ahora todo el mundo Sin ningún problema Tenemos gente por detrás, es mi imaginación, tío Tenemos gente por detrás Madre mía, que no hay nadie Pensaba que sí Me ha extrañado un montón, digo Qué raro que no haya nadie por escribir a los tiritos Perfecto, ¿dónde está? ¿Y este hombrecillo? Coño Ay, había otro más por ahí, tío En serio ¿Hasta qué hora de directo? Pues unas tres horas, más o menos Tres horitas, yo creo que tres horitas Están bastante sanas, ¿no? Para hacer un directo de Black Ops 2, yo creo Ese hombre, no me jodas que estás ahí campeando, tío No me campeéis, por favor Si sois suscriptores, chicos Jugar legal, ¿vale? O sea, legal me refiero a no campear Chicos, por favor Code, ¿cuántos más antiguos más molan? Efectivamente Pues juego a todos los calos útiles La verdad Hola, ¿qué tal? Random, soy todo muy grande, chicos Bienvenidos a todos, de verdad Gracias por pasaros por el directo Tengo atrás a uno Y no lo ha matado Efectivamente, no lo ha matado Perfecto Me alegra un montón que lo haya matado Perfecto Qué camperillos son Me ha fichado el equipo de mi ciudad De fútbol de Rebarza de la Goza Qué bien, tío Me alegro un montonazo Me alegro un montonazo Que te hayas fichado, tío A tope, tío A tope Que ni nadie Pero, tío ¿Por qué campeas? No entiendo No entiendo por qué campeáis, tío Hostia, ¿y este hombre? Este hombre Este iba con pistolas, ¿sabes? Ese vive al límite Pero vamos del tirón Ni nadie aquí Vamos a coger entonces la bandera, ¿no? Yo creo que sí Cogemos la bandera La cogemos, la cogemos La cogemos Compañero Frank Richard No puedo estar respondiendo Todo el rato por el chat, tío Lo siento muchísimo Pero no puedo estar todo el rato respondiendo Tío, qué asco de putas cargas eléctricas, ¿sabes? Malditas sean las malditas cargas eléctricas ¿Quién inventó las cargas eléctricas? Bueno, ¿en serio? ¿Tú se ha cargado las dos? A los dos hippies se ha cargado él solo, tío ¿Yo quién me iba a cargar a alguien o matarlo? Pero no ha sido posible Hola Perfecto El respaldo está un poco... Raro Por así decirlo Vamos a decirlo raro Por no decir otra cosa, ¿sabes? Pero es una puta mierda Es una auténtica puta mierda Tío, tengo la precisión hoy bastante mala, tío No sé por qué, coño Pero la tengo Un poco En la mierda La verdad Tira esto por aquí Espero que no me mate yo solo, ¿vale? Yo soy propenso, chavales A matarme con el... El ataque relámpago, tío No sé por qué, pero soy propenso Así soy yo Coño, ¿y este hombre? ¿Y este hombre por aquí, tío? ¿Qué coño? No sé por qué coño ha aparecido uno por ahí, ¿sabes? Me queda poco Podríamos estar asegurando un poco la racha Pero como no es mi estilo Voy a saco Y así soy yo Así de fácil Perfecto, yo tengo la racha Queda un minuto Vale, podemos... Podemos tirar esto, entonces Y el Vsat, entonces Podemos tirar las dos cositas Que yo creo que podríamos putear Y por lo menos sacarnos mejores rachas Ahora mismo Ahí no mire nadie Perfecto Siempre hay que estar mirando el Vsat, chavales Siempre, siempre, siempre hay que mirar el Vsat Este hombre me ha visto, efectivamente Ese hombre no me ha visto Pero lo mato igualmente Me voy de este Aquí se meten gente, creo En teoría Ahí... Bueno, cuánta gente hay aquí, tío Cuatro más Perfecto Muy bien Este hombre que no sé qué coño está haciendo con su vida Vale, se está muerto Ahí hay otro ¡Ay! Que había otro por allí Y no lo pude matar, tú Qué lástima Qué lástima Voy a matar a este Muérete, muérete Casi me mata, ¿eh? Casi me mata ese hombre Voy a tirar esto, entonces Perfecto Yo creo que van a morir todos, creo Efectivamente, mueren Perfecto Todo más Por aquí va uno Que no sé qué coño hace ¡Ay! Que lo ha dejado tocado Lo ha dejado tocaísimo Y no ha muerto, tío Qué puta mierda Perfecto, perfecto, perfecto 43 segundos Podemos aguantar un poco La racha Podemos aguantarla Y no ir a saco Porque ahora me estoy metiendo tanto en el respawn Ahí hay uno, creo Va a salir por ahí En teoría va a salir por ahí Pues no, va a salir por ahí, entonces Los UAV Vale, nadie tira Vale, quedan 26 segundos, chicos Ahora mismo no puedo estar leyendo el chat Porque ya voy por Voy por nuclear, vale Vamos a intentar la balda Tampoco os creáis Que voy Que hay uno, tío ¿Pero qué coño? ¿Y este hombre? ¿Y este hombre cómo coño se ha metido por aquí? Pues nada, tío Ese hombre No sé cómo coño aparecen por aquí, ¿sabes? Hay uno, tío Creo que aquí hay uno Efectivamente Me ha querido venir por la espalda Pero no ha sido posible Perfecto, chicos Muy buenas Jeremia Franke ¿Están jugando en PC4? No, chicos Estoy jugando en PC3 Leeré el título Juan Tutoriales ¿Tienes el Blatterfield 4, bro? No, no tengo el Blatterfield 4, chicos Están jugando en PC3 Efectivamente Sotismon Suelito para Sotismon Para Crazy Dog Bienvenidos, chicos Shake Camper Juega menos a muerte Más a los bordes del mapa La verdad es que mola Y a muerte Efectivamente A mí es que me gusta más ahí a saco, tío No me importan las nucleares, ¿sabes? No me importan lo que viene siendo un pimiento ¿Mañana hay directo mañanero? No lo creo, tío Porque mañana me voy, tío Me voy a una barbacoa Y voy a estar fuera de mi casa Os dejaré un vídeo preparado y tal Para que no os aburráis Que yo sé que os gustan los vídeos preparaditos Y yo sé que los disfrutáis Y los gozáis Voy a tirar esto Por ahí hay uno Perfecto No sé ni cómo coño La pregunta del millón es ¿Cómo coño has matado a ese? Uy, cuidado Cuidado Un chaval que casi me mata, ¿sabes? Que casi me mata el hombre, tú Me llegas a matar el hombre Y me cago en todo lo que se menea, ¿sabes? Vale Como te puedes morir, tú Gracias Gracias, gracias Hay uno No aparece, no muere ¿Qué coño? What the fuck, tío ¿Cómo desaparece la peña aquí, tío? No entiendo Voy a matar a este Vale, muerto Perfecto Perfecto Hay que tenerlo controlado No puede ser No No me lo he encontrado, tío ¿Cómo me lo he podido encontrar ahí? Qué puta madre, tío Qué puta vida, tío Me cachis en la mar En la mar saladita, tío Qué asco, en serio Qué rabia me ha dado eso, ¿eh? Me ha dado mucha rabia Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Mejor eso que nada Tú, chavales Venga, no pasa nada Racha de... Me he sacado una buena racha, ¿eh? Me he sacado, creo que... De 20 podrá ir Más o menos Creo, ¿eh? No estoy muy seguro Madre mía Se han sacado los perrillos, tú No me doy ni cuenta Se acaban de sacar ahora Ahí hay uno, tío No sé cómo el coño... Es que no lo he visto, la verdad Sinceramente no lo he visto al enemigo Y cuando lo he visto, tío Me lo tenía enfrente, tú Y he fallado muchas balas La verdad, las cosas como son He fallado tantas balas Que me he puesto bastante nervioso Ay, qué buena ese C4, tío Buenísima ese C4, ¿eh? Me ha gustado Me ha gustado, me ha gustado mucho ese C4 Bueno, no pasa nada, chavales Las cosas... Es que qué se le va a hacer, tío Es que eso es así No se... No puede sacarse siempre nucleares He podido ir perfectamente a pola nuclear Más asegurado y tal Pero... Ay, qué mierda He podido ir más a pola nuclear y tal Más asegurado Pero... A mí me gusta sacarme las nucleares Y a hierro, pelado, tío Y que... Y que no me importan Si me matan o me meto tanto en el respawn Que es lo que me gusta Este sí es el que me ha matado antes Por cierto Este hombre está por aquí Efectivamente Hola Bueno, estamos perdiendo alfa No, la hemos perdido Qué coño Vamos a hablar de las cosas Con propiedad, chavales Vamos a hablar de las cosas claras, ¿sabes? Ahí hay uno, tío Campeando Cómo no Vale, estoy con Rachito otra vez Podemos hacer algo bastante divertido Podemos hacer algo bastante divertido Ese... Está arriba, que sí Asistencia Pero bueno Menos de una piedra, ¿sabes? Eso lo tengo yo clarísimo Menos de una piedra Ahí hay uno ¡Buah! Tío, qué rabia Qué rabia, chaval Qué rabia Los snipers Hay que tener mucho cuidado, tío Los snipers, chicos Si vais con racha y tal Y os queda poco para racha Hay que tener mucho cuidado Con cuando... Las cercanías Y las distancias Que le cogían los snipers Porque es que os revientan, ¿sabes? Ah, que han terminado, tío 44, 8 Ni tan mal, la verdad Ni tan mal Un salito para el random game Y Christian Crack, también Bienvenidos, chicos A todos Y a Lucas, también Y a Tunder Y a... CarMax Y a Diego Sander, también Chicos, bienvenidos a todos De verdad Muchísimas, muchísimas gracias Y a Idos, también También un salito muy grande Y a TheFresh, también Bienvenidos a todos De verdad, chicos Muchísimas, muchísimas gracias Por pasaros por el directo Por estar aquí echando un rato